La Buena Semilla Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Ediciones bíblicas La Buena Semilla Código postal 1166 Perroy, Suiza Visite la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla La Buena Semilla Viernes 1 de marzo del año 2024 La concupiscencia, después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte Carta del Apóstol Santiago Capítulo 1, Versículo 15 Oh Dios, contra ti contra ti solo he pecado Y he hecho lo malo delante de tus ojos Purifícame Lávame Salmo 51 Versículos 1, 4 y 7 La conciencia de David En el primer libro del profeta Samuel en el capítulo 16 Dios nombró al joven David para suceder al rey Saúl Este lo sabía y aún así persiguió a David Saúl fue a descansar un día a la entrada de una cueva donde David se había refugiado con sus hombres Estos le instaron a aprovechar la oportunidad para vengarse pero David se negó porque quiso respetar a Saúl como el ungido por Dios Se limitó a cortar un borde del manto de su enemigo como prueba de que estaba a su alcance pero su corazón sensible le reprochó incluso este gesto Primer libro de Samuel capítulo 24 Pasaron los años Saúl murió y David fue rey Sus hombres fueron a la guerra y David se quedó en el palacio Entonces vio a una mujer bañándose Era la esposa de Urias uno de sus soldados David cedió a su codicia Tomó la mujer y engendró un hijo Para ocultar el hecho trató de hacer que Urias viniese de la guerra y se acostase con su mujer a fin de que se creyera que el niño era de Urias Pero fracasó Entonces ordenó colocar a su fiel soldado en una posición peligrosa para que lo matasen en la batalla Luego llevó a la viuda a su casa Segundo libro del profeta Samuel capítulo 11 David que antes era un joven con una conciencia sensible se convirtió en adúltero mentiroso y asesino Dios tuvo que enviarle un profeta para que le hiciera tomar conciencia de su pecado Cuando nos alejamos de Dios la conciencia se endurece muy pronto Estemos atentos para que ella mantenga su sensibilidad dejando que Dios nos ilumine Su palabra nos preservará de una caída y nos guiará Esta fue la buena semilla de hoy Si deseas recibir un ejemplar del calendario la buena semilla puedes solicitarlo escribiendo a la buena arroba semilla punto ph la buena semilla meditando en la palabra de Dios La buena semilla Gracias por ver el video.